Bueno, todos los que estamos aquí sabemos que esta llegada de Internet, que al principio fue silenciosa y se entendía como algo únicamente para especialistas y para gente que estaba relacionada con los mundos de la comunicación o de la informática, finalmente se ha convertido en algo estruendoso. Es decir, Internet ha llegado a todos los sitios y casi no se puede imaginar este mundo sin Internet. Esto ha hecho que se tambalen algunas estructuras, las de la industria del entretenimiento es evidente y también los medios de comunicación han tenido que adaptar muchas cosas a sus prácticas para adecuarse al ritmo cada vez más rápido que lleva la red. Tanto los grandes grupos mediáticos privados como las corporaciones privadas han tenido que aprender nuevos lenguajes, adaptar incluso sus prácticas deontológicas, porque si no hacían esto, no empezaban a hablar en esos nuevos lenguajes, corrían el riesgo de algo que podría ser muy grave para ellos, que es perder a lo que están denominando los sociólogos, los nativos digitales. Es decir, toda una generación de gente, de jóvenes, como muchos de los que están hoy aquí, que no entienden el mundo sin Internet, que consumen su ocio en Internet, que se informan a través de Internet, que se relacionan a través de Internet. Hay, sin embargo, dentro de estos medios tradicionales y en otros ámbitos, gente que sigue apostando por viejos modelos, por prensa tradicional, consideran que esto es inamovible y también que la inmediatez de la red va muchas veces en desmedro de la calidad de la información, hablan de la dudosa procedencia de las fuentes, precisamente por esta inmediatez cuando se lanza la información, sostienen también que los modelos de negocio son complicados de mantener en la red. Bueno, respecto a esto, pueden surgir muchas preguntas y se puede armar un interesante debate. El tema de la calidad tal vez afectaría más a algo más amplio, que es el ejercicio de la práctica periodística, que sin duda excede esta mesa de debate y que podría tratarse de otra mesa muy interesante también para hablar aquí en Campus Party. Respecto a las fuentes, hay algo que no es muy sabido por el público en general y es que la mayoría de las noticias publicadas en todos los medios de comunicación proceden de las tres grandes agencias de noticias del mundo, Reuters, Associated Press y Agents France Press, y que estas agencias alimentan también a los medios digitales. Por lo tanto, el tema de las fuentes cuando se desmonta Internet muchas veces no se sostiene y en cuanto a la dificultad de rentabilizar este modelo de negocio informativo en Internet para que no dependa del hermano mayor, para que no se vea Internet y lo que hacen los medios de comunicación tradicionales en Internet como un tributo tecnológico que hay que pagar, es algo que ya está cambiando en la mirada de estos medios. Las ventajas de Internet, sin embargo, son evidentes y muchos de vosotros ya las estáis disfrutando. Son muy conocidos fenómenos que nacieron hace muy poco y que ahora están cobrando gran auge, como los blogs, lo que se denomina el periodismo ciudadano, los agregadores de noticias, la web TV, es decir, muchas cosas que vosotros ya conocéis, las redes sociales, todo esto ha hecho que cambie mucho el panorama de la información y de cómo se consume la información. Así que yo voy a terminar con una frase que pronunció Arthur Osh, que era editor del New York Times en 1995 y él dijo, si alguien inventa la tecnología adecuada, estoy dispuesto a transmitir la información directamente a la corteza cerebral de la audiencia. Esto todavía no se ha logrado, pero sí que la tecnología ha evolucionado mucho, que la forma de consumir la información ha cambiado radicalmente y hay muchas preguntas que nuestros invitados nos van a ayudar a resolver o al menos a debatir, a pensar sobre ellas. ¿Cómo afrontan los medios esta novela digital? ¿Ha perdido definitivamente la batalla la prensa tradicional? ¿Van a poder ganarse la confianza de los más jóvenes, de esos nativos digitales? ¿Se está diluyendo la figura del periodista como aquel que es el que tiene que proporcionar la información? ¿Se deben sostener los modelos de negocio solo en publicidad? ¿Cómo se integra esa publicidad para que no sea agresiva? Bueno, ellos tres han tenido que pensar mucho y durante mucho tiempo acerca de estas preguntas. Creo que son los más adecuados para responderlas. Os recuerdo que está con nosotros Coro Castellano, que es directora general de Internet de Unidad Editorial. Francisco Asensi, es el director de desarrollo de negocio de Radio Televisión Española Medios Interactivos. Y Aníbal Abarca Gil, que es el director de Internet en el grupo Multimedios, que es uno de los grupos mediáticos más importantes de México. Así que yo ya me retiro para que hablen los que saben de esto e invito a Coro Castellano para que empiece esta mesa redonda. Gracias. Hola a todos. Hola a todos. ¿Me oís? Hola. Hola. ¿Me oís? ¿Qué tal? Buenos días a todos. O buenas tardes, ya no sé qué hora es. Muchas gracias, José Luis, por invitarnos hoy a estar aquí en la campus. Yo estoy, la verdad, muy impresionada por lo que he visto y no es la primera vez que vengo, pero me encanta estar aquí. Y quería contaros un poco qué es lo que hemos hecho nosotros desde Unidad Editorial para afrontar ese reto de Internet. El Mundo.es, que fue el primer soporte que lanzamos en la red, empezó muy tímidamente allá por el año 1995, aunque las primeras portadas que puedes encontrar en la red son desde el 97. Y aquello era simplemente un volcado del PDF del periódico. Entonces, poco a poco, tímidamente, porque tampoco sabíamos muy bien qué podíamos esperar del medio, empezamos a meterle más servicios. El tiempo, el traductor, el horóscopo... Luego empezamos a meterle noticias propias. Incluso establecimos una redacción absolutamente propia que solo generaba noticias para el Mundo.es y que no tenía nada que ver todavía con la del periódico, porque en aquel momento nadie hablaba todavía de redacciones integradas. Bueno, pues la verdad es que el éxito acompañó bastante desde el principio. Hemos recorrido un largo camino y a día de hoy el Mundo.es tiene casi 22 millones de usuarios únicos mensuales medidos por Nielsen, auditados por OJD, marca.com, que es otro de los soportes que se unieron a nosotros más tarde, tiene cerca de 17 mensuales. Pero los datos que a mí me parecen más impresionantes, porque no hablas de navegadores, sino que hablas de usuarios únicos diarios, son esos los diarios, y el Mundo.es ahora mismo tiene un millón y medio de lectores que vienen todos los días a consultar la información y marca.com tiene un millón 700.000 todos los días que vienen. Obviamente los lectores de marca.com son más jóvenes que los del Mundo.es. Entonces, yo creo que no estamos hablando tanto de una crisis de lectores, porque en realidad no se ha leído nunca más que ahora. O sea, hay mucha hambre de información. Lo que estamos hablando es de una crisis de lectores rentables, que es distinto. Entonces, lo que está en cuestión es el modelo de negocio. Saber cómo vamos, quién va a pagar la fiesta. En un momento en el que el papel está pasando por dificultades, nuestro hermano mayor, como decía José Luis, los medios de papel están viendo cómo sus ingresos por publicidad están cayendo hasta un 40%. Eso, evidentemente, es un problema. Las cuentas de resultados no salen. Y Internet, que es un mercado todavía inmaduro, le estamos pidiendo que crezca mucho más rápidamente para soportar las pérdidas que está sufriendo el papel, para que ponga su granito de arena, para que ayude al hermano mayor que está en dificultades. Eso tiene muchos peligros porque probablemente Internet todavía no tiene la madurez necesaria, no está preparado para un crecimiento tan grande. Nosotros venimos, Internet viene de crecimientos publicitarios. Hace tres años estábamos experimentando crecimientos publicitarios del 90 y tantos por ciento. Hace dos, del 50 y tantos. El año pasado todavía eran del 26. Este año ya está parado. El mercado de Internet de display está en el primer trimestre creciendo el 1,6. Este segundo todavía no han salido las cifras, pero probablemente esté plano. Lo que sí sigue creciendo es el mercado de la publicidad por respuesta, donde Google es el amo y señor. Entonces, la crisis no afecta tanto al modelo en Internet como al modelo de prensa tradicional, al modelo de papel. Realmente, quien se está planteando qué quieren ser de mayores, o ahora que son mayores, qué es lo que van a hacer, son los medios de papel tradicionales. Ahora mismo hay un montón de experimentos que están ocurriendo en Estados Unidos, como por ejemplo, tú puedes recibir el periódico al que estás suscrito de lunes a viernes por mail y el sábado y el domingo te lo dejan en papel en casa. Obviamente, la publicidad es mucho más cara el sábado y el domingo. Hay experimentos como el que está en el mercado que tiene un montón, un abanico de publicaciones y tú puedes elegir las ocho publicaciones que más te interesan. Y hay una redacción que te selecciona los mejores artículos de esas ocho publicaciones y te los manda por mail. Y por eso pagas un precio. Entonces, el tema de los... Esa evolución todavía en España no ha llegado. Todos estamos pensando qué es lo que queremos hacer, pero nadie todavía... No es que no tengamos la fórmula, es que ni siquiera estamos empezando a hacer esos pequeños experimentos para ver cómo respira el mercado. ¿Qué es lo que tienen los medios? Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de los medios tradicionales frente a otros soportes o otras maneras de comunicación que mencionaba José Luis como los blogs o las redes sociales o los agregadores? Pues los medios lo que tenemos es las marcas y las marcas significan credibilidad. No es lo mismo en función del tipo de noticia que estés buscando que te cuenten qué es lo que está pasando en Afganistán, que te lo cuente el mundo a que te lo cuente un anito el de los palotes. De la misma manera que por ejemplo el periodismo ciudadano hace unos meses hubo unas audiencias en el Senado de Estados Unidos y un viejo periodista del Boston Globe dijo una frase que a mí la verdad es que me pareció que daba mucho que pensar. Le decía que un periodista ciudadano es periodista de la misma manera en la que un vecino con una manguera en el jardín se convierte en un bombero. O sea, es una cosa eventual. No puedes dejar tu negocio. Los bomberos no pueden pensar que siempre va a haber un vecino con una manguera dispuesto a pagarles el juego y que van a poder contar con él siempre de la misma manera que el periodismo ciudadano no puede resolver los problemas o resolver la necesidad de información que tiene la sociedad. Puede complementarla, puede ayudar, puede hacer que sea mucho más participativa, puede enriquecerla muchísimo, pero no puede ser la base. Los medios tradicionales lo que aportan es una experiencia de un trabajo que se ha realizado desde hace cientos de años, unas reacciones formadas, unos corresponsales, unos enviados especiales, una calidad de la información que es lo que refrenda al final sus marcas y su poder y donde nos tenemos que apoyar para sobrevivir porque esas marcas al final, esa imagen es la que tenemos que trasladar a Internet. Entonces, en Internet, ¿quién ha ganado hasta ahora? Pues los que han dado, los medios de comunicación que han dado la información de la manera más rápida, de la manera más veraz y de la manera más completa. Pero ahora mismo hay que competir con más cosas. Tenemos que ser los que demos mucho más valor añadido, los que demos contenidos propios, los que seamos capaces de generar realmente ese valor diferencial y de ser, de generar unos contenidos mucho más profundos. Es decir, tenemos que empezar a competir no solo con nuestros rivales que cubren la información generalista, sino también con los portales temáticos, con los portales de nicho, con los portales especializados. Tenemos que ir por ahí porque es la única batalla que podemos librar tranquilamente, dado que la de Google, por ejemplo, está perdida. Y eso deberíamos asumirlo y ya no lamentarnos más de lo que hacemos habitualmente, que yo creo que perdemos mucho tiempo quejándonos en vez de intentar solucionar los problemas que tenemos. Esa es una opinión. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es nuestro problema? Como decíamos el mes. Pues solucionar el modelo de negocio. La publicidad de Internet está demasiado barata. Es un medio que tiene grandes ventajas, es un medio fiable, es un medio medible, pero el CPM está por los suelos. Entonces, Murdoch destapó la caja de los trenos hace unos meses cuando afirmó que todos los medios de NewsCore en menos de un año serían de pago. Bueno, a mí me encantaría que ese experimento saliera bien, porque ojalá, ojalá pudiéramos cobrar todos por la información, pero yo tengo la sensación de que nadie está dispuesto a pagar por una información que puede encontrar gratis en otro sitio y de que la única información que es realmente susceptible de que la gente se inclina a pagar por ella es información hiperespecializada, tipo información financiera. Los Wall Street Journal tienen un modelo que le funciona, un modelo premium, parte de pago, parte gratis, que le funciona porque realmente tiene una información que nadie más en el mercado tiene, que nadie es capaz de dar con esa fiabilidad y con esa confianza y que la gente necesita para hacer negocios y por lo tanto para generar más dinero. El resto de los medios generalistas pues la verdad es que yo lo veo muy complicado. A nosotros lo que nos está funcionando ahora mismo no es la publicidad tradicional que también, gracias a Dios, como tenemos medios líderes en el mercado estamos creciendo por encima de la cuota de mercado, lo que nos está funcionando son sobre todo las acciones especiales. Una publicidad que no sea agresiva, que no sea intrusiva, que no moleste al usuario, una publicidad en la que te conviertes un poco en prescriptor en la que generas base de datos en la que haces al usuario que interactúe y que la integras dentro del contenido evidentemente sin pervertir el contenido. Estoy hablando de algo tipo juegos, tipo encuestas, no de engañar dentro de la información. Gracias a eso a un anunciante ahora mismo ya no le interesa tanto a cuánto le vendes el kilo de banners. Lo que quiere es que le des ese valor añadido, ese valor diferencial. Con marcas como marca la verdad es que es mucho más fácil salir al mercado y montar acciones de este tipo. No todo el mundo lo tiene al alcance. de la mano. Pero lo que vemos cada vez más es que el mundo de la publicidad está segmentándose mucho más hacia ese lado que hacia el de los contenidos de pago. Y bueno, luego estaré encantada de contestar a todas las preguntas o de que me llevéis la contraria a todo lo que queráis. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización de Campus Party por invitarnos hoy a participar en esta mesa y a vosotros por asistir a la misma. un momento que voy a poner al inicio. Empezamos por el final. Bueno, yo me voy a referir en concreto a lo que es el impacto de Internet en un medio como Radio Televisión Española que, como sabéis, está compuesto fundamentalmente por una televisión y una radio y además tenemos lo que es específico de ser un medio público. Como sabéis, nuestro lanzamiento fue hace poco más de un año y eso nos ha permitido poner en marcha un proyecto que desde sus inicios recogía una serie de reflexiones que tienen que ver con ese cambio que se ha producido en los medios en los últimos años. Como resumen, podemos ver en esta tabla lo que podría ser una comparación entre lo que ha sido hasta ahora el paradigma de la televisión frente a lo que hemos llamado Televisión 2.0. No me voy a extender en lo que significa básicamente supone un cambio en lo que es la demanda de contenidos audiovisuales cómo estos se producen y lo que es la propia experiencia de televisión. Hemos pasado de un concepto de televisión digamos unidireccional donde es el propio emisor el que decide qué programa y hacia quién va dirigido a un nuevo entorno en el que la participación y la forma de distribuir esos programas y cómo se distribuye en el tiempo donde ya las parrillas de programación empiezan a perder el sentido que tenían ha cambiado completamente cómo pensamos lo que es la televisión. por otro lado tenemos la eclosión de lo que hemos llamado la web 2.0 y los social media donde tenemos toda esa nube de herramientas que permiten a los usuarios interactuar prescribirse contenidos distribuirlos etcétera digamos la parodia que hace la gente muchachada Nui del usuario acérrimo de internet como muchos de los que estamos aquí hasta también hay que decirlo persiste el consumo tradicional de televisión es una experiencia que sigue siendo deseable por muchos usuarios en la eclosión de los nuevos dispositivos podemos acceder a contenidos televisivos por teléfonos móviles por iPhones etcétera entre el antiguo modelo y el nuevo que es el consumo social de televisión bien sea digamos a la manera tradicional cuando compartimos la emisión de televisión físicamente con nuestros amigos con nuestros vecinos pues por poner un ejemplo lo que supone bajarse al bar a ver el partido de fútbol hasta lo que permiten a día de hoy las herramientas sociales que nos permiten compartir ese consumo de televisión en directo con nuestros amigos a finales digamos que la visión que muchos tenían era que la televisión estaba herida de muerte y una forma de verlo era con este tipo de estadísticas donde vemos que el índice de penetración de internet en España pues digamos que la curva de tendencia es como un cohete disparado hacia la luna ahora que recordamos los 40 años del anunizaje y además con datos como que España en los estudios que se han realizado en 2008 es el país europeo con más visualizaciones de vídeo online el 87% de los usuarios visualizan vídeo en internet frente al 63% de Francia los usuarios de entre 16 y 44 años de edad visualizan el 80% del total de vídeo y el 50% de los usuarios españoles a finales del año pasado estaban consumiendo los programas y las series de televisión en su ordenador esto parece o parecía a finales de los 90 a principios de este siglo que sería una tendencia que acabaría por destruir la televisión tal y como la conocemos sin embargo está realmente amenazada porque por otro lado si miramos otro tipo de estadísticas como es la digamos el estudio de consumo de televisión en minutos por individuo en el año 2008 vemos que se ha batido el récord histórico de ese consumo y es más los estudios que ya se han publicado en lo que llevamos de año indican que este año se volverá a batir el récord de consumo de televisión pero no solo en España si nos fijamos en Estados Unidos donde el uso de tecnologías o sea pues tenemos por ejemplo Tivo ese sistema que permite almacenar contenidos de televisión para consumo posterior pues está cumpliendo ya cerca de los 10 años todo el uso de internet está mucho más extendido que en España si nos fijamos en este informe de Nielsen que es un estudio que se fija en el consumo de contenidos audiovisuales en las tres grandes pantallas en televisión móvil e internet pues fijándonos en el cuarto trimestre del año pasado igualmente se ha batido el récord de consumo de televisión este informe además tenía digamos dos titulares curiosos uno es que los norteamericanos están viendo más televisión tradicional que nunca y otro también sorprendente que es que los heavy users de internet consumen más televisión tradicional que la media por tanto parece parece claro que no es internet el asesino de la televisión sino que probablemente estemos ante un fenómeno en el cual el usuario ante las posibilidades de elección que tiene para consumir contenido televisivo va a acudir a la pantalla que tenga más a mano en cada momento y que la experiencia de ver la televisión de la manera tradicional es decir sentándome en el salón haciendo zapping con el mando sigue siendo una experiencia deseable para muchos ¿cuál es el modelo de consumo audiovisual en internet? bueno fijándonos o fijándome en los dos pilares que constituyen los dos grandes pilares de contenido de radio y televisión española como es la radio y la televisión pues aquí tenemos algunos ejemplos digamos las nuevas radios de internet como son las CFM Spotify y SFM que permiten al usuario consumir contenido musical en streaming tienen herramientas sociales etcétera o digamos una nueva forma de consumir contenido televisivo como puedan ser en España en stream o los ya muy conocidos proyectos como son Just y Hulu con esa base de reflexiones radio y televisión española decidió hace más de un año poner en marcha un proyecto que permitiese la transversalidad del contenido que el contenido pudiese ser consumido en las diferentes pantallas y además porque existía una obligación de servicio público que es llevar el contenido el contenido que genera un medio público como radio y televisión española a su máxima extensión a través de todos los dispositivos y como lo hemos hecho en el caso de radio pues en el caso de radio hemos construido nuevos sites que permiten al usuario escuchar el streaming de todas las emisoras que forman radio nacional y no se trata solo de llevar la radio a internet sino se trata de dotarlo de algo adicional como es la posibilidad de descargarse los podcasts de los diferentes programas o incluso acceder a ese streaming a través de nuevas aplicaciones como puedan ser las aplicaciones para iPhone además todo lo que hacemos en radio lo formateamos digamos en una forma específica de internet con la posibilidad por ejemplo de ver las emisiones en directo es decir podemos visualizar como la radio está recogiendo un determinado evento y en el caso de televisión nuestro producto estrella o nuestro servicio estrella es televisión a la carta donde toda la programación de televisión española sobre la que tenemos derechos está en abierto y completa durante los siete días siguientes a su emisión este proyecto permite por ejemplo que algunos de los formatos que están ahí perdidos en la penumbra de la parrilla puedan estar disponibles para los usuarios que no quieren pasar la noche en vela viendo por ejemplo redes y Appunset o viendo la agrosfera temprano por la mañana porque lo van a tener disponible siempre lo van a poder ver a su ritmo tanto es así que por ejemplo cuando en el caso de las series desde el principio cuando vamos a lanzar una nueva serie pensamos en cómo esa serie puede ser ofrecida a través de internet normalmente vamos a tener ese catch up esos siete días después de la emisión de un capítulo normalmente disponemos de todas las temporadas en internet un caso claro es por ejemplo Muchachada Nui donde las tres temporadas que ha emitido Televisión Española están disponibles en la web y al contrario de lo que se suele pensar que es una amenaza con respecto a negocios tradicionales vinculados al contenido audiovisual como pueden ser las ventas de DVD os puedo comentar el caso de que alguna temporada de Muchachada Nui en DVD se ha agotado esto recientemente hemos tenido otro caso por ejemplo lo que ha hecho Monty Python con YouTube donde empezó a publicar sus sketches después de haber sido reacios durante años a esto y según se publicaron las ventas de DVD de Monty Python se dispararon un 2000% una vez más internet no parece ser esa amenaza directa al contenido audiovisual a menudo incluso hacemos un preview de las series por ejemplo una serie de mucho éxito en televisión española como ha sido Águila Roja el día anterior lanzamos el capítulo en la web y bueno pues la serie ha alcanzado el récord de audiencias a lo largo de esta temporada de alguna manera tampoco internet es directamente una amenaza para lo que hacemos en la propia corporación la televisión ve que no solo no depreda no está afectando al ser sino que está ayudando a la popularización de un contenido concreto y además hablábamos de herramientas de sociales y de la eclosión de la web 2.0 y los social media nuestro primer acercamiento a las redes sociales lo hicimos durante Juegos Olímpicos donde creamos una red social propia sobre una plataforma abierta como es Ning la idea básicamente era poder vivir la experiencia en los Juegos Olímpicos de una manera más cercana de manera que los usuarios pudiesen conectar con los deportistas de élite que estaban desplazados en Pekín y bueno pues a las pocas semanas teníamos miles de usuarios actualmente ya la red la villa separada de lo que fue los Juegos Olímpicos se trata de una red social vertical sobre deportes pero además nos hemos lanzado con fuerza a redes sociales generalistas como pueda ser Facebook en este caso vemos el perfil de las dos noticias uno de los más exitosos que tenemos en marcha yo soy de la opinión de que las redes sociales son el entorno natural de los medios públicos porque es una manera de abrir la participación a todos los usuarios y este es el caso de las dos noticias donde día tras día en directo se puede comentar la emisión del informativo tan es así que las dos noticias es el único informativo en el mundo que tiene diariamente la posibilidad de comentar en Facebook la emisión de hecho pues el equipo de las dos noticias antes de la emisión comunica la hora exacta de la emisión a menudo pone la escaleta del programa a disposición de los usuarios para que puedan opinar y que puedan opinar de las noticias como veis en este caso pues Mara Torres le dedica un saludo a los campuseros en la emisión de antes de ayer creo que fue y además utilizamos herramientas como el micro blogging como Twitter aquí veis el perfil de Radio Televisión Española a la derecha podéis ver el resto de perfiles que tenemos creados el micro blogging nos parece también una herramienta muy útil para la participación la hemos utilizado como una herramienta de participación política en el caso de las elecciones al Parlamento Europeo y en el caso incluso de las elecciones americanas donde abrimos un micro blog para que los usuarios pudiesen comentar cómo iba evolucionando los resultados y lo que opinaban de esas elecciones y aquí veis por ejemplo lo que es la integración de Facebook nosotros también hemos sido el primer medio no en integrar Facebook pero sí en integrar Facebook en emisiones live utilizando el live widget de Facebook en este caso en MotoGP donde la primera emisión que hicimos pues alcanzamos superamos los 40.000 comentarios lo hacemos habitualmente con cualquier live de deportes pues por ejemplo ha tenido mucho éxito también durante el tour donde además los propios comentaristas pues Perico Delgado por ejemplo se hacía eco de los comentarios que había en Facebook hay una interacción permanente entre quien está consumiendo el contenido en internet con la gente que lo está el equipo que lo está emitiendo en televisión o radio y este es un ejemplo por el que por el que paso muy rápidamente porque es muy conocido que fue nuestra primera experiencia de cómo llevar un contenido a las tres pantallas fue el caso de Juegos Olímpicos que por primera vez en España estuvo disponible en esas tres pantallas emisión en directo con tres señales en vivo en la web aparte de los canales de televisión como Teledeporte la 1 la 2 y también con tres señales en directo en el móvil ahí están los datos en lo que se refiere a movilidad pues también con ese ánimo de llevar los contenidos a todos los dispositivos pues contamos con nuestros portales móviles con aplicaciones en concreto ahí podéis ver el portal de vídeo que tenemos en marcha en el iPhone con un éxito bastante importante dado que hemos adaptado los contenidos específicamente a como los consume un usuario en movilidad es decir igual el telediario completo no me apetece pero el telediario en cuatro minutos que es el formato que tenemos disponible en el iPhone pues es muy cómodo porque lo puedo consumir en cualquier sitio lo puedo consumir muchos usuarios me han comentado que lo consumen tumbados en su cama antes de dormir y ya que nos acercamos y han comenzado las primeras fases del encendido digital pues rápidamente pues haceros referencia a lo que estamos haciendo ahí donde desarrollamos numerosas aplicaciones de interactividad para TDT como en este caso la aplicación de nieve al día estadísticas deportivas y en el caso del MotoGP pues igualmente estadísticas de verdad que no ha sido un intento de que te callaras que forma más sutil de decir acaba muchas gracias gracias Paco Aníbal ¿qué tal? buenas tardes mucho gusto ¿está la presentación aquí? ¿está la presentación? 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 generales en México, la penetración de internet es solo del 27%, está creciendo a un riesgo de modo que espera que para el 2015 la penetración logre un 60% aproximadamente, pero nos falta mucho. En la hecha de banda hay muchos migrantes, pero bueno, el mercado, en este caso es un mercado, en este caso es un mercado todavía más inmanero, bueno, muy nuevo en comparación con países como España, en los Estados Unidos, en la tercera. Datos globales de la industria, aunque ahorita voy a hablar de información de inversión publicitaria, en México la inversión publicitaria en red o en internet en general representa solamente el 5% de la inversión global en medios, en medios de publicidad, de la inversión global en publicidad. Quiero hablar y tocar el tema de la situación en la que estamos tocando el tema de social media. La web en lo que estamos ahora es, todo es, todo parte de la comunicación y de la interacción de información entre los usuarios. Se comparten videos, se comparten comentarios, se comparten recomendaciones de otros productos, fotografías de su propia vida, comentarios de noticias que están leyendo y ese es el motor principal de la web. La influencia, creo y comparto con Ross Dawson, un analista de los medios, que es el futuro y ahorita voy a tocar más a detalle esto. Todos nosotros o los usuarios de internet están cada vez compartiendo sus propias vidas, están compartiendo comentarios de los productos, de los libros que leen, de la música que escuchan, están tuiteando una noticia, están enviando a Facebook una noticia que está interesante, están recomendando algún programa de televisión o están recomendando alguna estación de radio. Y creo que hay cuatro fuerzas principales que están moviendo toda la interacción en web y por lo tanto gran parte de la interacción de las personas. Todas las personas están cada vez más atentas a compartir. Compartir fotos, compartir cosas en MySpace, en Facebook. Y la mayor parte de las imágenes, si traemos una cámara digital, seguramente la estás tomando para compartirla con alguien más. En YouTube, por ejemplo, cada mes son vistos 6 millones de videos, solamente en Estados Unidos. En un estudio de Future of Media, del 2000, esto es del 2008, vemos cómo el contenido generado por usuarios ha ido creciendo año con Ayo y sigue creciendo de forma exponencial. Por eso, Chris Brogan hace poco comentó, es también un analista del marketing interactivo, que nosotros nos hemos convertido ahora en el medio. Bueno, el usuario común y corriente se ha convertido ahora en el medio. Ellos son quienes están produciendo gran parte del contenido que estamos consumiendo. Ligado al compartir, también se trata de cooperar. Y el principio básico de lo que vemos en Internet es lo que conocemos como Mashups. Está una noticia por acá, está una fotografía de aquel lado, tenemos un mapa y al final lo que tenemos no es solamente un listado de noticias, sino un listado de noticias referenciado a qué lugar está pasando y eso categorizado y eso en diferentes formatos y en diferentes tags, que el conjunto de todo lo que aportan los usuarios individualmente y los medios como un actor más, es más de lo que está todo eso por separado. Y esa parte de cooperación es una de las fuerzas claves del Internet. Hay otro nivel de participación en Internet que podemos llamarle colaborar. Y no solamente estamos hablando de la cooperación, que es yo taggeo esta nota, yo la pongo georreferenciada, yo le pongo una categoría, etc. Sino se están creando nuevos modelos de negocio que están cambiando el mercado, no solamente el de los medios. Estamos hablando de open source, estamos hablando de crowd sourcing y hay que todo eso se está moviendo gracias a la cultura que se está creando alrededor de Internet. Muchas más de las personas que están participando en este medio, sus motivadores principales es el reconocimiento, el estatus, ganar experiencia y tener satisfacción. Y nuevamente regreso a lo que comentaba al principio, la influencia. El ganar esa confianza de tus seguidores, el ganar esa confianza entre el medio, es uno de los motivadores a participar en estos nuevos modelos de negocio. Y por último, la cuarta fuerza sería el colectivismo. No estamos hablando de una anarquía en web. Se están creando nuevas organizaciones, se están creando nuevas estructuras de negocio en las que hay reglas, en las que hay estructuras organizacionales, aunque distintas a las de una empresa, en las que se están tomando decisiones difíciles, se están asignando prioridades y el caso, o un caso muy concreto de esto, sería Wikipedia. Hay diferentes niveles de usuarios, hay editores, pero aunque todo el mundo pueda participar y sea libre, no estamos hablando de una anarquía. Se está logrando colaborar de una forma organizada en este nuevo medio. Como marco de referencia a eso, y por lo tanto nosotros los medios de comunicación, ahora qué hacemos, cómo afrontamos una nueva era digital. Nosotros en el grupo estamos en una etapa muy fuerte en convergencia tecnológica. En la toma de decisión de qué sistema de broadcast para televisión elegir y qué sistema para la redacción del periódico, en todo se está pensando cómo me va a servir este medio para internet, cómo me va a servir este audio para el radio, cómo me va a servir este texto que está escribiendo un redactor para publicarlo ya sea en el periódico más adelante, después de un proceso de revisión, de redacción, etcétera, o cómo lo voy a poder lanzar a internet, o cómo lo voy a poder lanzar a Twitter, o cómo lo voy a poder lanzar a otros lugares. La integración de nuestras redacciones. Hoy nuestros reporteros, tenemos reporteros que salen desde con una cámara digital, de una cámara personal, con esa sala hacer el reportaje, ese video llega, se publica inmediatamente en internet, se publica posteriormente a televisión, y ese mismo reportero hace la redacción de la nota para el día siguiente salir a prensa. Y por lo tanto estamos desarrollando nuevos productos que vayan enfocados a cada uno de los canales en los que estamos distribuyendo nuestros contenidos. Ante otra de las preguntas, ¿la prensa ha batado la batalla tradicional? Un dato del mismo análisis de Future of Media, dice que en Estados Unidos la circulación no ha crecido, a pesar de que la población ha crecido en los últimos 30 años. Se están, como comentaban, se están cerrando algunos periódicos, se están cambiando sus esquemas de impresión, de distribución, etc. Pero yo creo que entonces sí debemos ampliar nuestros canales de distribución, debemos adaptarnos al nuevo ritmo en el que vive la información. Hay noticias que deben de enviarse por internet, hay noticias que debemos considerar para el periódico, hay otras noticias que debemos considerarlas solamente para un medio como microblogging. debemos de aprender a manejar la nueva conversación de la información en internet. También debemos ser partícipes, como enseñaban, nosotros como medios tenemos que tener presencia en las redes sociales, y por eso tenemos presencia en Twitter, tenemos presencia en Facebook, en YouTube. Y nuevamente, para lograr tener presencia en el nuevo modelo en el que la influencia, la información se está moviendo, tenemos que cuidar nuestra velocidad, veracidad, nuestra velocidad, ser puntuales en la información y rápidos, y dispuestos a cambiar. Algunos ejemplos de aplicaciones de radio para iPhone, aplicaciones de BlackBerry para el periódico. hemos motivado a nuestros editorialistas a que estén participando de forma activa en las nuevas redes sociales. El caso de Jairo Calixto es uno de los editorialistas más conocidos de Milenio Diario, y él está constantemente actualizando su estatus, enviando, y él mismo es parte de la comunidad en la que nosotros estamos participando. Yo no creo que se diluya la figura del periodista, aunque entran nuevos actores a la generación de contenido, el rol ya no solo lo juega un periodista, pero, como comentaban, ahora el periodista tiene que centrarse en nuevas cosas, en hacer profundidad en la información, en dar seguimiento, en dar nuevos puntos de vista, es un complemento de toda la información que está circulando en la web. Y creo que, para que no diluirlo totalmente, él debe ser, debe participar en esa red, debe ganar la reputación, debe estar siempre, digo, donde se está moviendo la información en web. El modelo de negocio en publicidad en México todavía ha crecido y ha crecido 90% el año pasado, 87% del 2007 al 2008, esperamos este año un crecimiento mayor al 70%, y estos ritmos todavía dan muy buen crecimiento en el display por arriba del 50%, aunque, como les comento, el mercado es muy inmaduro, la penetración todavía es baja, y, si hablamos de todo el pay de publicidad en medios, estamos hablando solamente de un 5% a 6%. En otros países avanzados, el internet ha superado a la mayor parte de las, de los otros rubros de inversión publicitaria. Y, lo que sí estamos, sí es nuestra preocupación en este momento, aunque nosotros, seguramente, nos veremos afectados en los próximos dos años, modelos, pero, ya estamos preocupados por esto, es que otros modelos, y, como comentaban, estamos pensando en suscripciones a contenido premium, estamos buscando, sabemos que hay algunos que están buscando micropagos por notas, o algunas membresías que involucren no solamente lo que es el contenido, sino una experiencia más allá del medio y una experiencia más allá de nuestro contenido. lo que hemos visto es que hay de todos los experimentos posibles y estamos entrando en lo mismo y estamos buscando esas soluciones. Aunque hoy no, todavía no afecta esto a México directamente, eso es lo que nos preocupa en este momento. Y, bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Aníbal. Yo no sé si la gente que ha estado asistiendo a estas reflexiones sobre el reto de Internet y los medios de comunicación tradicionales tenéis alguna pregunta que queráis realizar. A la persona de Televisión Española que dice que el visionado de contenido online no supone competencia frente a la televisión tradicional y que los usuarios que ven más contenido online son muchas veces los que ven más televisión tradicional. yo pienso que es una de las cosas por la inmediatez de la televisión frente a Internet. Si Internet paga un contenido tienes que entrar, tienes que buscar, tiene Internet, llega, la enchufa y ya está. Si en el momento en que Internet llega a los televisores, como ya empiezan a salir algunos modelos de televisores que tienen widgets, tienen contenido, si en el momento en que eso se generalice no va a cambiar la tendencia, es decir, no va a bajar mucho más la visión de televisión tradicional y más la de contenido online y entonces no sé si va a suponer una competencia. Se me oye, ¿no? Pues todo eso está por ver, o sea, quiero decir, nosotros estamos ahora mismo haciendo testing sobre estos nuevos modelos de televisión para tener nuestro contenido on demand también en el aparato de la televisión, pero tenemos que pensar en que la televisión es algo independiente ya del dispositivo, o sea, igual a lo mejor le cambiamos el nombre, ¿no? Igual ya no tenemos que llamarlo televisión. El caso es que estamos hablando de diferentes experiencias, o sea, yo creo que el, o sea, a mí me apetece ver un programa en un momento determinado que no están emitiendo en televisión y tengo muchas alternativas para tener acceso a esa emisión en internet y on demand, pero sigo creyendo que la experiencia de tener una emisión en la que no quiero elegir absolutamente nada, sino quiero bucear por la televisión, sigue siendo apreciada y desde luego luego tenemos la parte de emisión live, o sea, el live es insustituible. Si quiero ver el partido de ayer del Real Madrid con no sé quién, o lo veo ayer, porque además hay que tener en cuenta que la televisión es una moneda de cambio social, quiero decir, que esta mañana he podido comentar, si soy aficionado al fútbol, que yo no lo soy, ¿no? Puedo comentar con el resto, porque suele ser una de las conversaciones, pero lo mismo pasa con las series, o sea, si yo no veo True Blood por hablar de Sangre Fresca en España, por hablar de una serie de otro canal, si no la he visto ayer, seguro que me puedo ver toda la temporada que han emitido en Estados Unidos de otra manera, pero igual estoy como desacompasado, ¿no? O sea, como que no puedo hablar de los personajes y si tengo un blog de televisión, igual no, entonces creo que eso equilibra un poco la balanza hacia que de lo que estemos hablando es de experiencia, diferentes experiencias y cada uno elige la experiencia y el consumo de televisión que más le apetece. Hola, mi pregunta es para Coro. Trabajo en un medio digital donde hay un medio de papel que es como un poco lo que comentaba, no la madre y el internet como el hermano pequeño, el hijo pequeño y ahora estamos experimentando, bueno, he venido a la mesa porque me ha parecido muy atractivo el título, el reto de internet y los medios de comunicación, ¿no? Nosotros estamos experimentando, intentando buscar cómo salvar al papel y a la vez mantener lo que es la edición digital que sigue sin ser rentable como casi todas las ediciones digitales. Una de las cosas que se está haciendo ahora es tender mucho al proteccionismo del papel, no volcar todo el contenido, incluso hacer noticias distintas, más resumidas, tender un poco a eso, a proteger el papel, hacer llamadas de internet al papel. Yo quisiera saber si el mundo se plantea este tipo de experimentos o está haciendo otro tipo de experimentos para ver un poco cómo se puede seguir manteniendo el papel y seguir ofreciendo ese servicio en internet que no deja de ser pues no tan rentable. Nosotros pensamos que la información tiene que ser distinta en función del soporte por el que la das. Entonces, no tiene ningún sentido que tú estés dando los contenidos del periódico completos en internet porque ¿qué justificación le vas a dar al lector que quiere ir al kiosco a comprar tu periódico? Si ya lo tiene gratis en la web. Y aparte, los contenidos del periódico pensamos que tienen que ser mucho más reposados, mucho más analíticos. Tú cuando te sientas en el sillón de tu casa a leer el periódico no tienes la misma actitud que cuando te sientas delante de un ordenador. Normalmente, cuando te sientas delante de la pantalla del ordenador lo que quieres es que te den un flash con las últimas noticias y picar un poco de todo. O sea, es un picoteo. Lo otro es una comida de tres platos y postre. Entonces, creo que hay que diferenciar y saber administrar tus contenidos poniéndolos en el soporte que el usuario va a consumir en distintos momentos del día y en función de sus distintas necesidades. Y me vale el mismo razonamiento también para el móvil, por ejemplo. Hola. Mi pregunta es para Francisco. Y me he sumado tarde. Entonces, a lo mejor esto lo habéis cubierto, pero me gustaría saber si nos podrías dar unos datos aproximados de la segmentación de usuarios de vuestra plataforma en internet, digamos, por edad, sexo, etcétera. Bueno, pues, en la cabeza exactamente no lo voy a tener, pero te puedo decir que somos un medio fundamentalmente masculino, o sea, un 60% de nuestros usuarios son hombres. Tenemos, la mayor parte de nuestros usuarios se concentran en edades que van de los 24 a los 54 años. No somos un especial medio adolescente, por así decirlo, también por el componente de nuestro contenido. No sé qué más datos te podría decir. Bueno, sí, un dato muy curioso es el origen de nuestros usuarios. Un 70%, bueno, actualmente, en los últimos datos te estoy hablando de datos Nielsen, el 64% de nuestros usuarios son de IP española, pero casi el 40% de nuestros usuarios son de IP extranjera. Lo cual, lo que está revelando es que empezamos a ser un medio de referencia para, fundamentalmente, para la comunidad internauta hispanohablante, pero también con fuerza en algunos países europeos, como pueda ser Alemania o Francia. O sea, yo por mi experiencia personal, y creo que es extensible, esa penetración que tenéis fuera de España también tiene mucho que ver con la diáspora española o de hispanohablantes en diferentes partes del mundo. Y otra cosa es la, ¿qué penetración tiene o qué utilización tiene? Vosotros sois un poco pioneros, entre comillas, en integrar social media y todos estos temas de Facebook Connect, etcétera, ¿qué tipo de penetración está teniendo en vuestra plataforma? ¿Se usa mucho? ¿Es creciente el uso? Pues sí, la verdad, bueno, sobre lo que comentas de la diáspora, también pensábamos lo mismo, hasta que precisamente empezamos a integrar herramientas de social media. Entonces, vemos el origen, entonces, pues vemos que ya no son oriundos españoles que se han desplazado, que también tiene que ver, sino que resulta que son fundamentalmente muchos mexicanos, muchos chilenos que están interesados en nuestro contenido porque encuentran contenido de calidad. El uso de social media nos ha sorprendido completamente, nos ha sorprendido a nosotros, o sea, no solo a nosotros, sino también a las redes sociales. O sea, el caso de Facebook es completamente sorprendente, como cuando hicimos la primera integración con un live de MotoGP, alcanzamos en el primer día 40.000 comentarios. El usuario quiere participar y le gusta mucho comentar en directo lo que está viendo. Entonces, vamos a seguir estando ahí, vamos a, también porque es una de nuestras misiones, debemos ser una televisión abierta a la participación, por ser una televisión o una corporación pública. Y vamos a seguir, el caso que ponía antes de las dos noticias es totalmente inaudito. O sea, las dos noticias tienen la peculiaridad de ser una forma muy peculiar, precisamente, valga la redundancia, de dar las noticias, pero además, en cuanto se ha abierto a Facebook, pues los usuarios lo han percibido como, digamos, la extensión natural, ¿no? De ese... Claro, ten en cuenta que el perfil de las dos noticias en un mes ha ido de cero a seis mil amigos o fans, lo cual es totalmente sorprendente para nosotros mismos. Hola, para Coro, mi pregunta, a ver, para los que hemos salido hace poco de Ciencias de la Información, ¿creéis realmente que estamos preparados para trabajar en estos nuevos medios o creéis que hay que modificar un poco el sistema educativo universitario para poder salir al mercado laboral y poder trabajar ya en estos medios? Gracias. No sé lo que se enseña ahora en la universidad. Lo que te puedo decir es que cuando yo estudié Ciencias de la Información, porque soy periodista, salí de la universidad sin saber absolutamente nada. Y lo único, vamos, lo que yo le recomendaría a cualquiera que saliera de la universidad es que empiecen prácticas en una redacción cuanto antes. O sea, es la única manera de aprender sobre el terreno y te insisto que no sé ahora mismo qué es lo que aprendéis o no, no tengo ni idea, pero me parece fundamental el contacto con una redacción y con el día a día y creo que es la única manera de aprender. Una última pregunta que ya la agenda manda. Hola para Coro. A ver, son dos preguntas realmente. La primera es, yo dirijo varios sites, mi empresa dirige varios sites de información de nicho, como dirías tú. Entonces, al respecto a lo que tú has dicho de los periodistas o los periodistas ciudadanos, yo te quería hacer una pregunta directa. ¿Tú qué prefieres a la hora de leer sobre política? ¿Que te hable un periodista que analiza política o que te hable un político? No, son dos, pero rápidas. Y la segunda es que me dijeras para ti cuáles son las variables importantes a la hora de calcular un CPM en un site. Gracias. Perdona, pero no me he enterado muy bien de la primera. ¿De qué prefiero, que me hable un periodista o un político? Me temo que yo no soy la persona más indicada porque la política me importa bastante poco. O sea, que no es el mejor ejemplo, pero yo lo que normalmente hago es que yo no leo solo un medio, leo varios. Y creo que es lo que tenemos que hacer. No quería que malinterpretaras lo que he dicho sobre la información de nicho, los portales de nicho. Yo creo que son muy importantes, tan importantes, que por eso los medios generalistas estamos obligados a competir con vosotros. Porque si no, nos vais a comer la tostada también por ahí. Entonces, es el siguiente paso que tenemos que dar para hacer la información que damos actualmente mucho más profunda y mucho más rica. Respecto al CPM, yo creo que el CPM, dado que no podemos competir en la publicidad a respuesta, nosotros tenemos que ir a la batalla del branding. Lo siento por Televisión Española y por las demás televisiones, pero esa es otra batalla que también tenemos que dar, ir a por los presupuestos de publicidad que normalmente se destinan a las campañas en televisión. Bueno, publicidad española ya no tiene este problema, Televisión Española. Entonces, el CPM nuestro tiene que ser más alto en función de la calidad de tu lector. O sea, tu CPM, el CPM del mundo, el CPM del país, no puede valer lo mismo que el CPM de Hotmail. O sea, estás yendo a un tipo de público que está más cualificado y por lo tanto, es más caro. Bueno, pues muchas gracias a Coro, a Aníbal y a Paco por estar hoy con nosotros aquí y gracias a vosotros también. A continuación, Martín Bilone va a dar un taller sobre videoblogging, por si os interesa alguno. Ahí, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!